Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llegas también sabor a mí. Y si le das mi interesencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo pedí que por fuerza tienes día sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa pueda dar, pasará. Ay, madre de mil años, muchos más, yo necesito la eternidad, pero allá toca por ti, en la boca llevarás a por a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa pueda dar, pasará. Y no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa pueda dar, pasará. Yo no sé si tengo amor, me voy a evitar, pero allá como aquí, en la boca llevarás a por a mí. Gracias por ver el video